Mientras pasan las semanas, el conflicto de Ucrania muestra dos tendencias en el teatro de operaciones. Por un lado, el ejército ucraniano va de fracaso en fracaso. Duras derrotas que alimentan la desmoralización de Kiev. Por el otro, Rusia cada vez más consolida sus fuerzas, condimentado con la muestra de todo su poderío bélico. En este preciso instante, Moscú activa en el terreno un nuevo instrumento militar que pone los pelos de punta a Volodomir Zelensky. Traído directamente desde los cielos sirios donde aplastó al enemigo imperialista y sus agentes, llega la nueva arma que hace temblar al enemigo ucraniano. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Según informes de la inteligencia militar británica, Rusia ha desplegado en el frente sur de Ucrania, epicentro actualmente de lo poco que queda de la contraofensiva ucraniana, un nuevo instrumento bélico traído directamente de los campos de batalla sirios. Por cierto, donde destacó por su efectividad y terror sobre las huestes enemigas. Se trata de la mejor variante de los helicópteros Ka-52, considerados un arma temible que puede torcer definitivamente el rumbo del conflicto, sepultando finalmente el conato de ofensiva en que devino la tan cacareada contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Kear. En correspondencia con la publicación del informe de los servicios de espionajes de Londres, este helicóptero tuvo su bautismo de fuego en la lucha de Moscú contra los aliados de Occidente en el Teatro de Operaciones de Siria, la gran mayoría de ellos mercenarios, en el año 2015. Las operaciones se dieron en el contexto de la alianza entre Moscú y Siria. La publicación hecha en la cuenta oficial del Ministerio de Defensa del Reino Unido, confirma que el Ka-52 ha entrado en acción en el frente sur del conflicto, donde las Fuerzas Armadas rusas concentran sus líneas de defensa y los estrategas de Kear consideran que pueden obtener algún avance en su accidentada y fracasada contraofensiva. El Ka-52 es uno de los sistemas de armas más influyentes que posee el ejército ruso, dice el informe del ente británico. En específico, el informe revela que esta variante del Ka-52 fue mejorado a partir de las acciones ejecutadas en Siria, ya que ese escenario permitió a los estrategas rusos convertir el helicóptero literalmente en un arma letal. La aeronave se encuentra muy modificada a través de las lecciones de experiencia rusa en Siria, dice el documento. De esta manera, tácitamente deja ver la preocupación de Occidente y sus clientes en Kiev, ante tal artefacto, por los resultados efectivos que aplicó Moscú en su alianza con el gobierno sirio para anular, a su vez, a los clientes de Occidente en territorio sirio. Y el documento no regateó información sobre los detalles letales del Ka-52. Se le ha incorporado un nuevo misil anticarro, el LMUR, que posee un alcance de 15 kilómetros, reza el documento mostrando el nerviosismo de sus redactores. Además, no solo las variantes y mejoras se reflejan en su poder de fuego y carga mortal. La tripulación de los Ka-52 ha explotado rápidamente oportunidades para lanzar estas armas más allá del rango de alcance de los sistemas de defensa de Ucrania, concluye pesimistamente el largo informe de la inteligencia británica. Las últimas semanas, el mundo ha sido testigo de un despliegue ofensivo del ejército ruso. A men que sus ejecuciones son defensivas, ya que, como bien se sabe, en teoría, las Fuerzas Armadas de Ucrania son las que despliegan una operación realmente ofensiva. En la práctica, Rusia es la que aplica un contraataque. A un poco más de 50 días donde inició la tan publicitada, alabada y fanfarroneada contraofensiva de la OTAN Ucrania, especialmente en los territorios orientales de Ucrania, hasta el momento, como lo confirman los propios medios occidentales, es un fiasco. Según fuentes de inteligencia rusas, las bajas de vidas y material bélico del ejército de Ucrania son enormes. Desde el inicio del conflicto se cuantifican 4.900 carros de combate totalmente destruidos y otros 4.900 han sido neutralizados, dañados o simplemente abandonados por su tripulación en el escenario del conflicto. En el encuentro bilateral celebrado entre los presidentes de Bielorrusia y Rusia, Alexander Lukashenko y Vladimir Putin, respectivamente, el jefe del Kremlin confirmó que solamente en las operaciones contraofensivas el adversario ha perdido 26.000 hombres. En el caso del material bélico, de los 4.900 carros eliminados, el 30% ha sido destruido en estos últimos 50 días fatídicos para Kiev. El K-52, entonces, se estrenó en medio de esta matachina. El jefe del Estado Mayor Conjunto, estadounidense general Mark Milley, afirmó, Rusia ha minado los campos cubiertos por fuegos de equipos de cazas antitanques y helicópteros artillados. El oficial informa la efectividad del K-52 para contener las oleadas ofensivas de Kiev. Por supuesto, la aseveración del jefe operativo del ejército estadounidense es superficial, principalmente porque, según revela el portal Bloomberg, desde que Joe Biden está instalado en la Casa Blanca, Washington ha aportado 50.000 millones de dólares en armamento, presuntamente avanzado a Kiev. Es más, en un solo día, el K-52 dejó fuera de combate a 15 Leopard alemanes y una veintena de carros estadounidenses tipo Bradley, lo que refleja la efectividad del etal artefacto y, a su vez, la debilidad de los instrumentos bélicos enviados por el occidente colectivo a Kiev. En pocas palabras, las derrotas del ejército ucraniano se amontonan como los escombros de los equipos occidentales demolidos por el ejército ruso. Obviamente, estos descalabros se reflejan en las pesimistas posturas de los voceros de Occidente o de Volodomir Zelensky y compañía. Veamos. La contraofensiva es ejecutada con dificultad y el ejército del país se enfrenta a una lucha muy dura. Afirmó apesadumbrado el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, aunque dorando la píldora agregó que la resistencia de Ucrania significa una derrota para Rusia. A todas luces, un sinsentido retórico para confundir. Las expectativas sobre la contraofensiva han sido sobreestimadas, afirmó el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Kiev, Valéry Sulushinji. En efecto, otro ardit retórico para ocultar el meollo del asunto, el fracaso estrepitoso del operativo de contraofensiva. La carencia de municiones y el nivel insuficiente de preparación de nuestros militares para manejar equipos occidentales complican la operación, agrega Volodomir Zelensky, haciendo de tripas corazones. En todo caso, la importancia y rango de los personajes citados deja a las claras que la cosa va de mal en peor para el régimen cliente de Estados Unidos en Kiev. Pero la irresponsabilidad se convierte en crimen porque estos lamentos son mera hipocresía. El exoficial de inteligencia del ejército de Estados Unidos, Scott Ritter, nos dice lo siguiente. Ucrania estaba predestinada a ser derrotada durante la contraofensiva. Cualquier profesional militar que crea lo contrario está involucrado en un acto de autoengaño. Ritter, dedicado actualmente al análisis de conflictos, es decir, no activo en la función de oficial, conocía que la operación de antemano iba a ser un fracaso. Por simple lógica, se debe entender que sus colegas en activo tenían la misma información y hasta más insumos. Sin embargo, engañaron al mundo hablando de la victoria indetenible de Kiev. El diario estadounidense The New York Times deja constancia de la situación complicada de las Fuerzas Armadas Ucranianas tras las operaciones. El ejército ucraniano recurre cada vez más al reclutamiento forzoso de veteranos, en su mayoría no dispuestos a participar en el conflicto, concluyó la nota. Siendo así, los nefastos resultados de la campaña no pueden ser ocultados ni por propios ni extraños. La llegada del helicóptero K-52 letal en Siria y que permitió la victoria de las Fuerzas Armadas de ese país ahora viene a ponerle la guinda al pastel. Los signos parecen ser claros. Rusia pretende poner en la mesa de negociaciones derrotada a Ucrania, quizá para fines de este año. En todo caso, la derrota de Kiev, en realidad, coloca en la mesa vencidos a Estados Unidos y el occidente colectivo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande Música 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 Música